Una pregunta mi hermano, ¿cuántas veces ha entrado a Estados Unidos con la visa de turista? Yo he viajado tres veces, la esposa mía tres veces también. ¿Qué tiempo tú me estás durando en cada entrada? Bueno, la primera vez duré un mes y algo, la segunda vez duré como dos meses. Yo viajé la última vez, en 2016 yo fui, no he vuelto para allá. Sí, pero dos meses y un mes y pico es mal uso. Buen uso de 21 días hacia abajo. Para que no te la cancelen, dámle 21 días hacia abajo a tu visa. Ok, ok. Sí, señor. Sí, yo estoy renovando, tengo cita para el 27 de noviembre, ahora en Galería 360. Perfecto, ojalá ahí no te llamen a una cita hermano, porque si te llaman debes saber justificar el por qué duraste dos meses y pico. Sí, sí, yo le digo, oye, porque acá a Estados Unidos no le hablan mentiras. ¿Tú eres empresario? ¿Perdón? ¿Tú eres empresario? Sí, sí. Ah, excelente entonces hermano, tranquilo. Gracias, Grego, y yo siempre lo escucho a usted. Gracias a usted hermano. La pregunta es, señores, porque aquellas personas que son empresarios, que compran vehículos, que compran cosas en los Estados Unidos, podrían durar hasta dos meses negociando. Pero si usted es un empleado que dan vacaciones por 15 o 21 días, no dure dos meses porque le pueden cancelar la visa. O sea, se puede durar hasta tres meses, siempre y cuando usted pueda justificarlo. Siempre y cuando usted pueda justificarlo. Un mal uso de la visa no es entrar mucho a Estados Unidos. Un mal uso de una visa es durar mucho en cada una vez, en cada una de las entradas. Gracias. 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 Gracias.